Hoy, 13 de octubre, recordamos el nacimiento de Basilio. Nació un 13 de octubre de 1947. Falleció un 11 de octubre del año 2009. Basilio Fergus Alexandre, conocido artísticamente como Basilio, nació en Panamá en 1947. Es un cantante afrodescendiente de origen panameño, que tuvo mucho éxito en la década en los años 70 y 80. Sus canciones más conocidas son Ve con él, Vivir lo nuestro, Tú ni te imaginas, Demasiado amor, Costumbres, Tanto, Tanto amor, Cisne cuello negro, Me estoy muriendo por dentro y Te llevaré una rosa, entre otros, que han sido cantadas y tocadas en todo estilo de género musical como la balada y el pop. Tenía una voz única y se le conocía como la voz de terciopelo. También en los últimos años se desempeñó como cónsul de Panamá en Cali, Colombia. En mayo del año 2008 tuvo un ataque cerebrovascular al llegar a Cali, Colombia, como parte de una gira de conciertos junto a otros artistas. El 11 de octubre del año 2009, el cantante fallece, víctima de una bronconeumonía en su casa en Miami, Estados Unidos. Su esposa Patricia lo confirmaba diciendo a la prensa, a inicio de mayo, en Basilio, tuvo un derrame cerebral a raíz de un concierto. Inició su tratamiento en estos días, tuvo una neumonía. Su desenlace fatal ocurrió cuando desayunaba por la mañana.